Bueno, pues lo decíamos antes de ir a la pausa, con más de 40 años en el ámbito del periodismo, nos acompaña el licenciado José del Carmen Chablé Ruiz, quien es al día de hoy director de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Para quien pida un aplauso para todos los compañeros que hacen posible estos 40 años de la Coraz. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Pues buenos días. Antes que nada, buenos días al auditorio que nos hace el favor de recibirnos en su casa a través del canal 46.1. Y bueno, pues buenos días Julissa, buenos días Paco. Gracias. Y mi querido, Carlos Carvalho, soy muy amigo de su papá. Mucha gente me dice como mi papá, Carlos. Bienvenido, bienvenido, licenciado. Pues bueno, para mí es un honor, es un honor festejar con todos ustedes, con cada uno de ustedes, este 40 aniversario de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Como bien comentaba hace un momento Paquito, 40 años se dice fácil, ¿no? Pero es toda una historia, ¿no? De la Coraz, que me acuerdo cuando la creó Enrique González Pedrero, la creó precisamente para fomentar la cultura y la educación. Porque si algo hay que reconocerle a Enrique González Pedrero, es de que él promovió intensamente la cultura, la lectura. En verdad que yo había algunos libros que no había leído y gracias a que él los mencionaba en sus discursos, iba y los buscaba y los compraba, ¿no? Pues para leer o para entender su discurso, qué es lo que quería decir, ¿no? Así que imagínense ustedes del 83 al 2023, todo lo que se ha vivido en la Coraz, ¿no? Creo que ha sido la que tiene la memoria colectiva del acontecer diario de los tabasqueños de su vida pública y sobre todo que ha quedado registrada aquí en las cámaras, pues las grandes tragedias, porque tenemos que decir una tragedia como lo que ocurrió con las inundaciones en el 2007, ¿no? Como lo de la pandemia también, ¿no? Pero también la grata visita del Papa, acuérdense ustedes, en 1990, ¿no? Este, yo en esa época escribía yo para Axelcio de Ayer Corresponsal y bueno, pues a través de la Coraz, los tabasqueños y las tabasqueñas, pues el Canal 7 en aquella época veían, ¿no? Y vivían intensamente esas imágenes, ¿no? De la misa que se celebró allá, lo que hoy es Chedraui, ¿no? Senado, hay un dato muy importante, en 1985, cuando ocurre la desgracia del terremoto en México, había muchos estudiantes, orgullosamente tabasqueños, y se comunicaban al noticiero de nosotros, de la Coraz, para informarle a través de la señal de la Coraz que se encontraban bien. En aquel entonces no había tanta tecnología como ahora, era por medio del teléfono, radio, televisión. Así es, y hay que recordar, bueno, que todo esto también vía microondas, ¿no? Recordar que fue Jacobo Zabuzovsky el primero en transmitir esas imágenes de ese día trágico, ¿no? Que precisamente vamos a cumplir un aniversario más, ¿no? Creo que serán, ¿qué? 38 años, ¿no? Así es. De esta tragedia, ¿no? Pero bueno, la Coraz que tiene, que comprende la televisora, y que comprende las seis estaciones de radio, los cuatro de FM y dos de AM, hoy en día, hoy en día, con todos estos cambios que ha demandado la sociedad, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco sí es un ente público, pero tanto la televisora como las seis estaciones de radio son medios públicos que están al servicio de la sociedad. Yo tengo que reiterarlo cada vez que hablo ante los medios de comunicación porque se dice que TBT y Radio Tabasco son medios oficialistas, gubernistas. No, son medios públicos que la Constitución General de la República establece que no pueden estos medios públicos hacer propaganda gubernamental, propaganda política, ni mucho menos promover al gobernante en turno. Está clarito, lo marca la Constitución General de la República y por eso tengo que reiterar para que los tabasqueños sepan que aquí esta televisora y las seis estaciones de radio son de ustedes, estamos al servicio de ustedes y durante estos 40 años la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco ha estado al servicio no solamente de los tabasqueños, sino también de quienes habitan alrededor de Tabasco. Ahora, Alic, también, bueno, el mensaje, ¿qué le dice a su gente, a los que conformamos, por supuesto, la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco? ¿Qué le dice de estos 40 años? Mira, en verdad que lo que es hoy la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco es por cada uno de ustedes, por el esfuerzo, por su dedicación, su responsabilidad, por su creatividad, por su pasión. En varias ocasiones, lo he comentado también, de que fuera del Estado se comenta del personal técnico de la Corán, que ha sido también escuela, ha sido también capacitador y eso me da orgullo de que se reconozca el trabajo de nuestros técnicos fuera de Tabasco, en otros medios públicos, que se le reconoce esa capacidad que tienen nuestros técnicos, nuestros camarógrafos, ¿no? Que puedo decirles que hay un compromiso grande, hay un reto grande y cada día tendremos responsabilidades más grandes. Lo que viene, viene el proceso electoral, federal y local y la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco y TVT y las seis estaciones de radios y todos quienes conducen programas, tanto de noticias como de entretenimiento, en fin, todos los que conducen programas aquí en la Corán tendrán esa gran responsabilidad de respetar la ley electoral local y federal. A eso lo vamos a deber y, por lo tanto, debemos cumplir fielmente con lo que comentaba yo hace un momento, de que la Corán no está para hacer propaganda política, no está para hacer propaganda gubernamental, ni mucho menos promover algún funcionario público. Así es, así es, licenciado. Oiga, importante también en estos 40 años ha sido el deporte, la cultura, las tradiciones, como es la fiesta de los tabasqueños, la feria, que ahí ha estado siempre la Corán transmitiendo a través de TVT y también de la radio los diferentes eventos. Pero para este fin de semana, dentro de los festejos, hay un evento muy importante también. El viernes tenemos una gala cultural, una gala cultural donde estamos invitando a todos para que asistan al Teatro Esperanza Iris. Estamos haciendo llegar boletos a algunas organizaciones civiles, sociales, privadas, pero también a través de las redes sociales vamos a entregar algunos boletos para que nos acompañen el próximo 8 de septiembre a las 5 de la tarde en el Teatro Esperanza Iris. Y qué bueno que comentaste con lo de la feria. Mira, ya está probado y está más que probado de que no es cierto de que TVT sea el canal de Dios. Usted es mejor que nadie, Paquito, que ha recorrido todas las comunidades. Bueno, tú también has salido, Julissa, que ha salido todo en todas partes del Estado. Nos buscan, nos buscan de las comunidades, nos buscan los jóvenes sobre todo, ¿no? Jóvenes, los estudiantes de bachilleros, estudiantes tecnológicos, de las universidades. Bueno, en fin, la sociedad en general nos busca. Y qué bueno, qué bueno que estemos nosotros haciendo un trabajo. Y no porque lo digamos nosotros, sino que cada día aquí se plasma, se refleja y con el trabajo de ustedes el servicio que se le da a la sociedad tabasqueña. Así que, regresando al tema de la Gala Cultural, les espero el próximo viernes a las 5 de la tarde en el Teatro Esperanza Iris. Vamos a hacer una transmisión especial. Así que, si tú dices nuevamente el canal 46.1 y las seis estaciones de radio, pero no solamente por esta Gala Cultural, permanentemente siempre tendremos un mensaje para usted de salud, de nutrición, de adultos mayores, de educación, de salud mental, que también es importantísimo, de valores. Nuestros genios, ¿no? Los niños que en este programa de Genio TV también participan. Bueno, en fin, una programación de entretenimiento y de enseñanza, de cultura y de fomento a nuestros valores, que ustedes día a día lo pueden ver aquí a través del canal 46.1 y en las seis estaciones de radio, escucharlo. Muchas gracias. Antes de irnos con nuestro gran artista, yo pido un aplauso para todo el personal que lograron estos 40 años. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, a disfrutar de la música, licenciado Miquido Damián y Julissa. Yeyé, ¿estás listo? Vámonos del otro lado. ¡Vámonos del otro lado!